Música Un saludo para todos nuestros queridos televidentes de Bucaramanga Espectacular y desde el otro lado del puente donde nos saludaba nuestra compañera Verónica me encuentro mostrándoles el paisaje, por lo que pueden ver el agua ya cubierto gran parte de lo que antes era tierra y es la idea de la represa, esta represa de Hirosogamoso está generando en este momento el 10% de la energía que necesita Colombia así que es un gran proyecto para Santander, estamos en la vía que conduce a Puerto Ruiches y pues podemos apreciar todo lo que el proyecto ha generado para Santander Música Música